¡Suscríbete al canal! 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 El otro es ahí, ¿cuál que tú? Es la primera vez que te pasa Sí Ahí hay alguien que está todo me va a ver ¡Ven a la paraca! Con el eclipse tú hubieras ido hace tiempo ¡Bueno! Pero se ha rompido el gato ¡Aquí está la piedra! ¡Aquí está la piedra! Si, ¿no? Ven a la piedra Pero se vendan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Número 2 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 la primera vez que me agarro gusto pero porque es que no se me da ¿es que no me hacía acá? ¿estás bien? sí sí acá que me empezó con el carro ¿estás bien? ¿estás bien? no hay nada no hay nada ay! alguien ha dejado un cacho Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado, no está bien! Forma la caja, la pared está en la mano, ¿no? No, pero si no ¡Suscríbete! 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 Me falta más potencia este coche para correr así Me falta aceleración Eh, porque... No arreglas muy bien No Me falta una línea de imágen Te mando atrás de mí las fotos Vejo también Te mando al cerrar El cerrar que la que se hizo es el mejor El cerrar de otro lado El cerrar de otro lado Quisito Super El cerrar de un y un en un en... La ciudad de México No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¿Qué es la cabeza que me pego? ¡Mamá! Amén Se me ha hecho cortísimo 20 minutos Pues ya No se me ha sabido 5 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video